Aquí Israel Espinosa de Realty One Group Infinity Este segmento es para hacerles saber todos los diferentes tipos de oportunidades que hay para las personas que quieren comprar casa por primera vez Hay mucha gente que no aplica, no llama, no se anima porque piensan que no hay alguna oportunidad para ellos piensan que no pueden calificar, posiblemente que su crédito está muy malo o que no hace suficiente dinero pero primeramente lo voy a invitar a que pueda llamarnos y nos dé la oportunidad de ver si le podemos ayudar en este momento la ventaja es que si no le podemos ayudar en este momento pues le hacemos un plan, le formamos un plan junto con los prestamistas calificados con los que trabajo para que usted comience el proceso si no puede en este momento pues el proceso ahora sí que el camino hacia el proceso para que pueda comprar usted más adelante las prestamistas profesionales con las que trabajo si usted no califica en este momento le pueden sacar su crédito le pueden explicar que son los pasos que debe de tomar para que usted muy pronto pueda comprar su casita he tenido gente en el pasado en el cual haciendo simple y sencillamente tomando cartas en el asunto los consejos que le dan los prestamistas han estado listos en tres meses, en seis meses para comprar casa hay gente que pues lleva muchos años queriendo comprar casa no saben, no saben los programas disponibles y por eso estamos aquí el día de hoy para informarle hay muchos préstamos disponibles el más común es el FHA que es el préstamo para primeros compradores este préstamo tiene variaciones tanto como usted puede poner el 3.5% de enganche que es lo que requiere este programa y pues la cantidad máxima varía dependiendo de cada condado por ejemplo en el condado de Santa Clara son aproximadamente 720 mil dólares el máximo el programa FHA tiene como ya le dije ahorita variaciones y una de esas variaciones es que si usted no tiene el enganche que es el problema más común de un comprador hay mucha gente que tiene muchas ganas de comprar casa y pueden soportar el pago mensual pero se encuentran con un obstáculo ¿cuál es el obstáculo? el enganche bueno hay programas disponibles y son varios diferentes tipos de programas de asistencia con el enganche en el cual le pueden ayudar con el 3.5% de enganche y con la mayor parte de los costos de cierre así de esa manera en lugar de usted de traer el 3.5% de su bolsa pues este préstamo le ayuda con el enganche la mayor parte de los costos de cierre y hemos tenido en algunos casos verdad no necesariamente vaya a ser usted pero en algunos casos hemos tenido clientes que han comprado su casa prácticamente con cero enganche o han puesto 500 dólares mil dólares tres mil dólares de su bolsa porque han calificado por el programa de asistencia llame ya no deje pasar el tiempo y levante el teléfono llámenos al 669-400-9797 669-400-9797 yo Israel Espinoza su agente de confianza le voy a ayudar tengo muchos años de experiencia he estado ayudando a la comunidad hispana desde el 2001 en tres diferentes estados en California en Colorado en Texas y ahora en México estos programas de asistencia obviamente requieren pues de que usted cumpla con los requisitos uno de los requisitos principales es que su crédito esté a 640 puntos mínimo la ventaja de ahora a antes es antes requería que usted tuviera tres cuentas de crédito abiertas ahora con una cuenta que tenga de seis meses abierta y tenga el puntuaje puede calificar o puede aplicar para estos programas llámenos ya no pierda tiempo 669-400-9797 hay ciertos diferentes tipos de programas de asistencia con el enganche hay unos que son un regalo los cuales son un poquito más difíciles de aprobar pero la mayoría los más usables son los programas donde le prestan el dinero a usted o prácticamente le están financiando el 100% de la cantidad de la casa así es que hemos tenido mucha gente en los últimos meses que han comprado casa de esta manera le repito uno de los obstáculos principales para que la gente obtenga su propiedad porque ya están ya están haciendo su pago mensual de cualquier manera ya están haciendo el pago de la renta de cualquier manera tiene que pagar usted para vivir ya está haciendo el pago de la renta y en muchos casos la gente está haciendo un pago igual a lo que pudiera ser una hipoteca o inclusive hasta más están pagando en renta de lo que pudieran pagar por su casa así es que si usted no sabe cómo comenzar no sabe los pasos a tomar llame a Israel Espinosa su agente de confianza soy un experto en ayudarle a las personas por primera vez que están comprando por primera vez al 669-400-9797 obviamente tiene que cumplir los requisitos para el programa de asistencia que son haber estado haciendo su declaración de impuestos por 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 lo menos dos años en algunos programas piden tres años comprobantes de ingresos de los últimos 30 días estados de cuenta bancarios de los últimos dos meses copia de su identificación y copia de la tarjeta del seguro social esos son los requisitos básicos una vez la prestamista o el prestamista con el cual yo lo ponga en contacto que tengo prestamistas en toda la bahía incluyendo también en Stockton y Modesto una vez ellos le tomen la aplicación posiblemente puede haber que haya otros requisitos adicionales en este programa requiere ser como dije compradores por primera vez para los de asistencia del enganche para el FHA no necesita ser comprador de primera vez usted puede tener varias casas que haya tenido en el pasado pero solamente bajo el préstamo FHA puede tener una si usted tiene ahorita una casa bajo el préstamo FHA y gusta tomar ventaja del FHA pues tendría que poner su casa por venta para poder ser elegible una vez más para FHA si tiene una casa FHA y está en otro estado pues entonces si pudiera estar elegible para poder comprar con el programa FHA aquí en California así es que si tiene alguna pregunta obviamente todos los casos son diferentes podemos ayudarle a usted en su caso en particular el teléfono es el 669-400-9797 479-400-9797